Dicho esto, que comience la pólvora, que comience el juego, que comiencen las polémicas, las calentadas, los errores arbitrales, las votaciones de MVP horribles, un jugador vomitando, Adri Contreras calentito, el Kun Agüero insultando. ¿Qué pasó este fin de semana? Muchas cosas, vamos a verlas. ¡Que rulen, que rulen, que rulen esos enlaces! La rajada del Kun Agüero contra los árbitros. Son unos hijos de mil... ¡Pup, pup, 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 pup! Y aquí él no estaba. Reaccionando al partido. Es su hermano. Pero el Kun Agüero obviamente estaba viendo el partido y estaba hablando por el grupo de presidentes. Un partido en el que, arbitralmente, Kuni Sports estaba... No voy a entrar si los favorecieron o los desfavorecieron. Pero obviamente iba ganando Aniquiladores 2-0. De hecho, su portería quedó a cero. Y Kuni Sports iban muy calientes. Tan calientes que el presidente del club de Kuni Sports le envió este audio a su hermano para que lo pusiera en directo. Quiero que pongas este audio. La verdad, la verdad, son unos hijos de mil... Todos. Empezando por la gente que está en el bar. Me da igual que me sanciones y me den un millón, diez millones de multa, lo que quieran. Pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido. O sea, ya hubiera sido increíble que hubiera dicho... Y Piqué y Oriol también son unos hijos de... Te imaginas, caliente como un puto Lamborghini con los árbitros y con el precio. O sea, que se le hubiera ido la cabeza al Kun Agüero. El árbitro es... Y si lo veo ahora en Barcelona, lo veo mano a mano y le digo... Sos un reverendo, hijo de Remil Gran... ¡Hostia! 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 Que a esta parte yo no había llegado. A esta parte en concreto yo no había llegado. Yo la verdad vi el clip y vi lo de antes. Pero esto de... Si me encuentro con el árbitro en Barcelona, le digo a la cara... Sos un reverendo, hijo de Remil Gran... ¡Hostia! Aquí no... Quiero volver... No es real. ¿Esto es real? Es... Y si lo veo en la... Ahora en Barcelona, lo veo mano a mano y le digo... Sos un reverendo, hijo de Remil Gran... La cara del hermano del Kun Agüero escuchando esto y poniéndolo en directo. Porque se ve claro que es gol. Lo hace de mala leche. No sé si hay algún beneficio o algo por detrás. Pero la verdad... Un desastre. Un desastre. Y... Nada, ya la verdad que no me da ni ganas de hacer... Es una locura lo de aniquiladores, tío. Saca Kuni. Penalty, shot out. Tienen los cojones de tener robo de carta. Son... Son los aniquiladores de las cartas de la liga. Es que se le apela una barbaridad a aniquiladores y al equipo de Juan Granizados. Y... Nada, ya la verdad que no me da ni ganas de hacer nada de la quince. Que se vayan todos a la reverenda. Vale, aquí hay varias cosas que comentar. La primera, ¿esto es sanción? Esto, bajo mi punto de vista, es una sanción como la copa de un pino. Como una montaña de grande. Como el mar de profundo. Como el océano de extenso. Como mi pene de pequeño. Esto es una sanción. Esto es una señora sanción, eh. El Kun Agüero, pues, no viene a los programas. No es... Me parece que el Kun Agüero es menos sancionable por el papel que tiene siempre. De que suda la polla todo. Y a veces ha insultado y ha dicho cosas. Y no se le ha sancionado porque está de broma. Pero es que aquí no está de broma. O sea, aquí está muy caliente. Quiero recordar que a mí me sancionaron por decir... Gerard Put... Que lo entiendo y lo respeto. Incluso Gerard Frutero. Quiero recordar que aquí ha habido sanciones por decir al árbitro que es un... Eh... No sé. Insultos leves. Aquí el Kun Agüero dice textualmente... Si lo veo en Barcelona, le digo mano a mano que es un reverendo hijo de la remil put... Entonces, yo creo que van a sancionar a Kuni. ¿Con qué? Entiendo que con millones. Y de hecho... Sabéis contra quién jugamos la siguiente jornada, ¿no? Grefg, Juan te respondió al tuit. Ibai opinó de tu tuit. Ahora lo vemos. Yo no estoy diciendo que aniquiladores o pío no se merezcan MVPs. Lo que yo intento expresar con mi mensaje es que el sistema de votación del MVP no premia el rendimiento del jugador. Premia otras muchas cosas. Me jode ver que las comunidades que se benefician de este sistema de votación... Se ofenden con mi mensaje. Porque yo no estoy atacando a esas comunidades. Yo no me estoy quejando de que aniquiladores o pío ganen todas... Todos los MVPs hagan lo que hagan. Yo me estoy quejando de que no se premia el rendimiento del jugador. No es una discusión de si mi comunidad vota más que la tuya, si tal. No. Es simplemente que no estás valorando el rendimiento. Estás cogiendo la masa de la gente y la estás llevando hacia un voto. No sé si soy el único que sabe ver esa parte. Básicamente. Recuerdo un After Kings en el que intenté explicar que el sistema de votación de MVP es ilógico y no hace justicia al rendimiento del jugador. Solo tiende a la comunidad más grande. Me tomaron por loco y ahí sigue. Algunos os ofenderéis. Otros lo entenderéis. Juan, es verdad que aquí le tiró con todo Juan. Juan, has cometido un error. Ahora, por este tuit, Grefg va a cambiar la votación. Yo creo que ahora lo verá y dirá, por joderte, lo cambio. Lo más probable que pase con los SESLA en este año. Todos los jueces serán mis amigos. O, querrán estar en un evento mío, volverá a ganar un SESLA y todo el mundo saldrá a llorar a redes sociales. La realidad es que volveré a poner otro SESLA más en mi vitrina y ya son, si no me equivoco, siete u ocho. Sí, el sistema no es el mejor. Esperemos las siguientes votaciones sean más profesionales. En Reddit, por ejemplo. Pues ahí está, que a Grefg hoy le han dado por todos los lados y estará pasando una agradable tarde. O sea, un MVP es el mejor jugador o jugadora. No tiene que influir ni lo guapo que sea ese jugador, ni la fanbase que tenga, ni si es del equipo que tiene una comunidad más grande detrás. No, esas tres cosas me sudan la para seleccionar un MVP. Un MVP es el que mejor rendimiento ha dado en el terreno de juego. Y en el momento que tú seleccionas un MVP poniendo unos nombres en el chat de Twitch en el minuto treinta y pico del partido, que ni siquiera ha acabado el partido, ojo con eso, ya vamos mal. Pero es que cuando tú sacas esa votación a Twitter y simplemente se vota con un favorito de gente de Twitter, es aún peor. ¿Quién ha contestado a este tuit? ¿Cómo va a funcionar este año los SESLAND y Grefg? Mira, Juan, los SESLAND tienen muchos errores de votación y cada año, que solo llevamos dos años de los premios SESLAND, considero que lo estamos mejorando y en el tercer año lo mejoraremos. Pero tanto que la gente me responde a esto, por cierto, yéndose a otro tema, cuando yo espero que me argumentes y me respondas con algo relacionado con la Kingsleague, ok, te vas a los SESLAND. Los SESLAND, el ganador, en la última fase, recuerdo a todo el mundo, que es una combinación entre lo que vota el público y lo que vota el jurado. Aún así, es muy difícil llegar a un sistema de votación que todo el mundo esté de acuerdo. Os voy a hacer una reflexión. ¿Qué pasaría en los SESLAND si solo lo decidieran las comunidades? ¿Qué pasaría si el streamer del año fuera votado únicamente por la gente? ¿Me estás diciendo, Juan, que estaríais a favor de eso? Obviamente no. ¿Cómo no me va a venir la comunidad de aniquiladores o la comunidad de Pío funándome e insultándome si el presidente de aniquiladores, en vez de responderme con un argumento de la Kingsleague, me saca los SESLAND que precisamente intento que el sistema de votación final tenga que ver con el público y con un jurado? ¿Cómo no? Si estamos a ese nivel. ¿Cómo no? Sí, el sistema no es el mejor. Esperemos las siguientes votaciones sean más profesionales. En Reddit, por ejemplo. Lo siento, Pío. Lo siento por un año probar en Reddit, que por cierto, de Reddit salían 10. Y luego había una votación en la página donde se quedaban los cuatro finalistas. Y de esos cuatro finalistas eran jurado más votación popular. Lo siento. Este es el problema, tío. Si los propios twitters y los propios presidentes se ofenden cuando todos sabemos que este sistema de votación de MVP no está premiando lo que tiene que premiar, que es el rendimiento del jugador en el terreno de juego, ¿para qué me voy a esforzar en defender esto en directo? ¿Para que se me pongan todos los pollitos y todos los aniquiladores en contra? ¿Qué gano yo con eso? Ser un valiente y bueno, Grefg, pues vale, tiene razón. ¿Qué gano?